Nosotros somos Chacota Pan Rock, este tema se llama Sueño de Cristal. Sueño de Cristal Viajeros de un mundo sin dueños Me invitan a jugar y a recordar Mi infancia en mi barrio Las horas caen sobre el reloj La siesta y el calor que emanan de esta habitación Voy a escribir esta canción para poder llegar a vos Aunque estés lejos del sol Voy a encontrar tu corazón Voy a escribir esta canción para poder llegar a vos A tu corazón Adolescencia y Pan Rock Montábamos las bicicletas ¿Te acordás? Equipos y mi voz Voy a escribir esta canción para poder llegar a vos Aunque estés lejos del sol Voy a encontrar tu corazón Voy a escribir esta canción para poder llegar a vos A tu corazón A tu corazón Cuáles son cuáles son Solve el sol Vej a mi impossible No, vej a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video